La verdad que estamos muy contentos porque la gente lo ha apoyado, ya lo ha demostrado, este es el cuarto festival que tenemos y la gente ha respondido siempre, así que contentos porque está saliendo un buen espectáculo, los chicos se están brindando, así que también contentos por los triunfos de los pibes que han entrenado, sé que han entrenado mucho para este día y bueno, hoy se le ha dado a los chicos, así que... Contanos, ¿cuántos jóvenes ya se subieron al RIN? Y hasta ahora ya va la octava pelea, la octava pelea, tenemos 11 peleas programadas, así que contentos porque en los festivales siempre más de 6, 7 peleas, 8 peleas, 9 peleas, nosotros pasamos las 10 peleas y las 11 peleas, entonces contentos porque los chicos dieron con los kilos, las delegaciones que llegaron se portaron muy bien, así que estamos muy agradecidos a la gente que lo visite. Contanos, ¿qué delegaciones, de qué lugares hay hoy? Bueno, hoy llegó la delegación de Treleo, que está participando, Villa Langostura, la delegación de Bolsón y Bariloche y El Ollo, nosotros que somos los locales. Así que está bastante variadito. Sí, bastante variadito, la verdad que estamos contentos porque pudieron llegar todos con el clima como está, pudieron llegar hasta aquí, así que estamos contentos. Bueno, Cristina, acabamos de ver a este joven que estuvo arriba del RIN, contanos, bueno, saliste ganador, ¿cómo fue? Bueno, yo me paré mucho tiempo para esta pelea, ya estaba ansioso y bueno, venía pensando cómo iba a salir, cómo iba a subirme a RIN y pelear y salieron por suerte las cosas bien, así que feliz. ¿Cuánto tiempo hace que te entrenas? Y hace un año más o menos estoy entrenando. Ah, hace poco tiempo dentro de todo. Hace poco tiempo, sí, 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 pero entrenando duro para esta fecha y bueno, por suerte rindió fruto. ¿Y qué te llevó a elegir el boxeo? Me gusta mucho el tipo de entrenamiento y es un deporte que te hace entrenar muchas cosas, los reflejos, el aire, la potencia y la verdad está muy bueno, me gusta mucho. ¿Qué le dirías a otros jóvenes que lo quieran hacer pero no se deciden o no se animan? Convicción, convicción, si quiere hacer algo que vaya y lo haga. ¿Tenés algún ídolo así del boxeo internacional o nacional? Actualmente el chino-maidano. ¿El chino? ¿Seguís al chino? Sí, sí. Bien, acá bueno, otro caballero que también ya estuvo arriba del RIN, contanos cómo fue tu experiencia. Sí, la verdad que muy linda, no pensé nunca que iba a terminar muy rápido, así que bueno, contento y gracias a los chicos que me apoyan cada vez que vengo a entrenar. Tengo un esfuerzo muy grande porque salgo a trabajar y me vengo a entrenar y supuestamente todos los chicos igual, así que bueno, una alegría para todo ello y mi familia que siempre me apoya. ¿Cuántas horas de entrenamiento le dedicás al boxeo? Sí, y estamos entrenando de dos a tres horas, pero siempre... ¿Por día? Por día. ¿Los fines de semana también? ¿Fines de semana no? Ahí los entrenamos hasta los viernes y de fines de semana descansamos, pero siempre duro toda la semana, así que muy contento por eso. Bien, contanos, ¿cómo hacen? ¿Tienen pretemprada? ¿Cómo es el boxeo? Para aquellos que no conocen o que no sabemos mucho de ustedes. Y no, mirá, yo empecé a entrenar hace poco y había dejado de pelear por temas... Tuvimos unas vacaciones. Claro, se tomaron en un mes, en el receso, digamos. O sea, yo, bueno, ellos se tomaron, yo empecé ahora hace poco, pero bueno, es lo que me gusta hacer, así que calculo que voy a seguir entrenando. Bien, ¿y hay boxeado en otras ciudades? Posible, bueno, a él le tenía que preguntar a Pocho porque yo no... solamente hacemos lo que... Por ahora a nivel local, digamos. Sí, a nivel local, únicamente. Bueno, Pocho, contanos cómo continúa este festival, todavía queda mucho. Sí, bueno, todavía quedan tres o cuatro peleas, así que contento porque vamos a poder terminar el festival a horario y, bueno, no se lo ha atrasado. Y, bueno, también desearle a los otros chicos que lo han visitado que puedan disfrutar y se puedan ir contentos para que cada vez que hagamos un festival lo podamos tener nuevamente de visita porque la verdad que para nosotros que laburamos mucho en estos festivales de boxeo es una, qué sé yo, una alegría muy grande ver un gimnasio lleno de gente que te acompaña porque es mucho el gasto que tenemos para hacer un festival, es mucho el gasto porque hay que pagar la policía, los chicos que pelean, hay que pagar muchas cosas que muchas veces si no tenés el apoyo de la gente sería imposible, así que contento por la gente que lo sigue. Y, bueno, con los chicos que han hecho un buen espectáculo, han venido dos ganando por nocao, así que una escuela muy nueva esta de boxeo. Hace dos años que estamos aquí en el hoyo y me ha dado mucha satisfacción, hemos sacado campeón provincial, hemos traído medallas de plata, así que muy contento porque los chicos se brindan todo aquí en el hoyo. Gracias.